Hola, buenas tardes y buenas noches en Europa, en España. Hoy tenemos el honor de charlar un ratito. Vamos a estar hablando sobre arte. Ya saben que en este canal, pues, normalmente hablamos de arte, de pintura, de escultura, hasta de música, de cine y demás, pero normalmente siempre de arte, ¿no? Y hoy, por primera vez, vamos a hacer una conexión en vivo, ¿no? Ha sido un trabajo enorme de mi compañero Enrique. Estamos aquí en el Estudio Sifón, el cual, pues, les damos la bienvenida a todos y al que se una a esta transmisión. Luego, este video va a quedar ahí para que luego lo puedan ver todo el mundo y puedan escuchar a la profesora de arte con una gran trayectoria, con más de 30 años de estar inmiscuida en el mundo del arte. Ella empezó, pues, trabajando y estudiando bellas artes, que esto es una cosa que ahora lo vamos a explicar, porque en México se entiende que artes plásticas, pues, aquí en México y en Europa o España, pues, se conoce como bellas artes. Así es que vamos a introducir un video pequeño con el trabajo de una exposición de la maestra profesora Carmen Peña Alonso. Ella, pues, de momento está del otro lado también esperándonos y vamos a correr el video ahora mismo. Bueno, pues, muchísimas gracias. Yo soy Tawal con mi compañero Enrique Tamayo, que estamos haciendo esta transmisión. Vamos con Marc Cultura, la sede de la RTVEA en la Isla de la Cartuja, acogió hasta este sábado día 11 la exposición Diminutivo del Imperfecto o Amor hacia las Cosas Pequeñas, de Carmen Peña Alonso. La muestra reúne una treintena de obras en una colección de objetos cotidianos y homenajes a distintos personajes que hicieron historia, además de algunos paisajes de corte impresionista y una trilogía dedicada a Sorolla. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, Carmen Peña ha realizado exposiciones internacionales, siendo seleccionada por la Bienal de Arte de Florencia. Ya estamos de vuelta otra vez aquí. Y tenemos aquí el honor de presentar a la profesora Carmen Peña. Muchísimo gusto y muchísimas gracias de estar aquí con nosotros. ¿Cómo está? El gusto es... ¿Cómo estás? Porque ya digo, estamos en confianza. ¿Cómo estás? Yo estoy encantada y el gusto es mío de estar, bueno, hablando con vosotros, por favor. Todo lo que sea arte y además a través del océano. Y bueno, tener esta conexión de hermanos artistas, eso es muy bonito. Muy bonito. Eso nos lo está dando esta tecnología que hoy... Vamos, es que son... Es que es impensable. Se me dirá la habla muy andaluza, ¿verdad? La verdad es que aquí se va a notar el contraste de un mexicano que estuve viviendo 20 años allá en tu tierra, o sea que en el Estado Español, en Cataluña, pero se me ha ido quitando el acento, o sea que... Sí, el acento catalán no tiene nada que ver con nosotros. Eso es otro mundo. Pues qué bueno. Ellos son europeos, según dicen. Ellos, ¿verdad? Los catalanes, claro, ellos son europeos. Nosotros somos africanos, los andaluces. Es lo que dicen, ¿verdad? Aunque los europeos, como los franceses o los alemanes, dicen que Europa empieza de los Perineos para allá. Perineos para allá. Por eso te digo. A nosotros nos dieron una mano y aquí estamos. Pues qué bueno. Pues es un gustazo. De verdad que es un gustazo estar aquí contigo hablando. Ya nos explicarás en unos 30 minutos o 40 minutos. Esto es una charla, así como empezamos, nada de vista, que nos... A ti, que es un poco de tu trayectoria, sobre todo que es muy amplia, muy larga. Empezaste desde muy pequeña, ¿no? Muy pequeña. Empecé muy pequeña porque empecé... Yo ya tenía la idea clara, que yo quería hacer Bellas Artes. Y entonces, claro, los exámenes en Bellas Artes son muy fuertes, muy fuertes. Te dan unos días, te dan 15 días o cosas así para desarrollar unos trabajos. Te ponen un dibujo de estatuas, te ponen unos bodegones y te dan unos días de trabajo que tú tienes que desarrollarlo con todos los examinantes y, bueno, si tú no vas preparada, tú te encuentras ahí con un mundo que desconoce. ¿Era diferente de aquella época en donde tú estudiaste a la de hora? No, ahora siguen haciendo exámenes. Ahora siguen haciendo el examen. Hubo una época, me enteré, me enteré por compañeros que habían eliminado el examen de ingreso a la facultad. Pero creo que fue un fracaso. Fue un fracaso porque al no... Al no haber esa selección, entraba mucha murraya. Mucha gente que no sabía y se iban cayendo, se iban cayendo. Y entonces pensaron, tiene que volver el ingreso. Oye, pues muy bien. ¿Y hace cuánto que sucedió eso de que tomabas clases? Porque después saliste de la universidad. Sí, salgo de... Me preparo y me voy a Bellas Artes a hacer... Hago el ingreso. Antes de hacer el ingreso, yo quise hacer un año libre. Estar un año en la facultad como libre. Libro oyente. O sea, asistir a todas las clases sin derecho a examen. Solamente para irme preparando. Yo quería estar muy bien preparada. Entonces, normalmente la carrera de Bellas Artes son cinco años y la mía duró seis. Porque yo estuve un año entero preparándome dentro de la facultad. Además de mi ingreso, me quise preparar. Y ya asistí a todas las... O sea, asistí a las asignaturas prácticas. A las teóricas, no. Yo no iba... Que Bellas Artes no es como se cree en la gente, que solamente ir a dibujar, a pintar, y a hacer esculturas. Y no, no. Bellas Artes tiene historia del arte, anatomía patológica, hay patológica artística, pedagogía del dibujo, dibujo de movimiento, estudios. Muchísimas asignaturas. Historia del arte en todas las asignaturas. Entonces, tú tienes que... Tú no puedes salir de Bellas Artes solamente por haber dibujado cuatro cosas. Tú tienes que llevar una idea. La anatomía es una asignatura muy fuerte. Allí te ponen un chaval o una chavala desnuda completamente y te vas marcando el profesor, el hueso, el músculo, y luego están las piezas aparte del esqueleto y te tienes que estudiar un pie, cada hueso, cada cosa. O sea, que Bellas Artes no es solamente el dibujito. Claro. Esto es muy interesante porque en Latinoamérica, al menos en México, Bellas Artes son otras disciplinas. Es decir, aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México existe un monumento que se llama Bellas Artes. Pero Bellas Artes ahí lo que exponen es música, hacen conciertos, hacen danza y exponen también obra pictórica. Pero Bellas Artes, así como lo explicas, no es lo mismo aquí en México. Se entiende de otra manera, ¿no? De otra manera, como nosotros. Y luego estaba en la biblioteca, en la biblioteca nos reuníamos y hacíamos conciertos también, como tú dices. Llevábamos a un artista que tocara y nosotros íbamos, digamos, sacando una idea de lo que estábamos escuchando y luego te hacían un examen, digamos, de aquello que tú habías escuchado y luego lo tenías que plasmar. ¿Cómo hacen estos dibujos de, cómo se llama? Dibujos rápidos. Claro. ¿Escuchas esto ya? Sí. Yo aquí tengo una pregunta. A ver, usted, bueno, tú eres muy académico, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy autovidacta, ¿no? Es decir, aunque ahora mismo no existe ningún autovidacta. Autovidacta. Entonces, ¿qué diferencia hay para ti, ¿no? Como profesora de arte, para las personas que no son académicas, ¿no? Porque a veces hay como un rechazo ahí entre estos dos puntos. ¿Tú qué piensas de las personas que no son académicas o los que no han ido a la academia, como tú, estudiaste? Pues yo te voy a dar mi opinión. Yo no entiendo, verás tú, yo pienso que hasta un abstracto, hasta un cuadro abstracto, sino parte de un dibujo no es un buen abstracto. O sea, yo pienso que primero hay que conocer aquello que se va a hacer. No se puede tirar alegremente dos colores complementarios o dos colores antagónicos. No. Si esos colores no están en la cabeza ya, es como cuando cantas. Cuando cantas el diafragma, todo te sube aquí a la cabeza y aquí lo tienes. Y de aquí lo plasma. El dibujo y la pintura es lo mismo. Entonces, ¿para mí qué es lo que es? Un trabajo bueno y un trabajo malo. Se acabó. Aquí no existe autodidacta, ni existe un academicista, ni existe nada bueno y malo. Yo me puedo emocionar ante cuatro manchas porque estoy viendo algo, estoy viendo un dibujo, a lo mejor detrás. Yo es que lo veo. Claro, claro. Igual que veo los colores, yo me dicen, ¿cómo le está viendo a ese árbol azul? Pues lo estoy viendo azul, no lo sé. Es que la vista ya la tengo tan acostumbrada a ver colores, que veo colores a todas horas. ¿Entiendes? Y entonces, sí que es cierto que se rechazan mucho, ¿eh? La persona esta te... Pero eso es porque son malos pintores y malos trabajadores. Entonces, el pintor no es nada más que un trabajador más, un trabajador. Claro. Como lo es un fontanero, lo es un electricista, el pintor es un trabajador. Y como tal hay que planteárselo. Sí, es lo que yo decía cuando estuve viviendo en España. A mí págame como un paleta, ¿no? Como dicen allá. Págame como un albañil, págame las horas o el trabajo que yo hago como un... No sé, porque es un oficio más, ¿no? Al final de cuentas. Quien especula después sobre el valor de uno, que luego hablaremos de esto, si te apetece, sobre este concepto de la emparte, que ahí habla también de la manipulación de los precios de la obra de uno, ¿no? Es decir, cómo las galerías al final de cuentas pues inflan los precios y cómo especulan sobre el valor de la obra. Pero luego hablaremos de eso un momento, porque antes de eso, después de haber estudiado, te abocaste a la docencia, ¿no? Es decir, que porque no es sencillo, ¿no? Vivir del arte, que ese es otro punto. No solamente en el Estado español o aquí en Latinoamérica. Es muy difícil convivir del arte, ¿no? A ver, cuéntanos un poco. Tú sales de la facultad y lo primero, ¿qué haces? Bueno, ¿ahora qué hago? Porque también la facultad me lo daban todo hecho, en el sentido de que entrabas a la clase y ahí estaba el modelo, esperándote, ¿no? Subido en su tarima, preparados, los caballetes, y era muy curioso, y te voy a contar una anécdota de esto porque era muy curioso, que el Vedel fuera tenía una cesta con unos números. Si éramos 20 alumnos o éramos 15 alumnos, pues íbamos cogiendo el número y ahora íbamos entrando uno a uno. Tal y como habíamos cogido el número, el número uno, el dos, el tres. Claro, el que cogía el número uno cogía el mejor sitio del enfrente del modelo. El que cogía el dos, pero el que le tocaba el 20 tenía que ver el modelo a través de las piernas del compañero. Y tenía que dibujar eso, ¿no? Al final. Al final dibujaba lo que le tocaba, ¿no? ¿A dónde le tocaba? Claro, porque es que si entrábamos todos a tropear, pues todos íbamos a los mejores sitios. Resultado, un numerito y tú entras, ¿no? Entonces te digo que, claro, tú estás en Bellas Artes y tienes tu modelo, tienes el profesor que te va indicando. Yo puedo presumir de que he tenido los mejores profesores de Bellas Artes de aquella época y yo creo que hoy en día ya no lo hay. Yo te voy a preguntar, bueno, este tema luego lo vamos a hablar también del señor Villarán. ¿Tú estudiaste en la misma escuela que él? Porque él también, bueno, tiene un doctorado. Sí, de Bellas Artes de Sevilla, el mismo. ¿Estudiaste en la misma facultad que él? Sí, la misma. Bueno, pues luego hablaremos. Con varios, como se dice, separaciones de curso. Me refiero que él es más joven que yo. Yo creo que este habrá terminado, no sé, yo no sé qué edad puede tener, pero es más joven que yo. Se ha acogido a otros profesores y además no ha acogido a los míos. Los mejores no los ha acogido. Por eso está así como está. Por eso está así como está el Villarán, ¿no? El Villarán, mira, Villarán yo no... Espera un momento. Bueno, vamos a dejarte mal, voy a seguir con lo que estaba contando. Yo termino la carrera y digo, ¿ahora qué hago? Ni tengo modelos, ni profesores, ni nada. No tengo dinero para valerme a mí misma. Porque yo sí, yo tengo a mis padres, me pueden ayudar, me pueden poner un plato de comida, darme una ropa, darme lo que quieras, pero yo quiero darme la vida. Y con la pintura no puedo. Pues entonces, está claro, me voy a la inspección de enseñanza media. Me colegiolo, no lo digo, me saco mi colegiamiento, ¿no? Me hago mi número de colegiada y ya con eso ya puedes entrar a dar clase. ¿Comprendes? Y entonces me mandaron por todo, porque entonces te mandaban por toda España. Hoy en día no. Hoy en día el profesor sale y te dan tu autonomía, que no te mueve. Pero a mí me mandaron a Bilbao. Están dando clases en Bilbao. A la otra punta del país punta. A mí me mandaron luego a Valencia, que renuncié allí. Allí renuncié, dije que no iba. Muchos pueblos del rededor de Sevilla. O sea, hasta que consigues coger un puestecito en un instituto aquí en Sevilla. Ya por, yo qué sé, por pesado. Pero esto lo hiciste porque no podías vivir de tu trabajo. La pintura, claro. Difícil. Sí, no, es muy difícil. Para todo mundo es muy, muy difícil. Sí, sí. Y entonces ya, claro, ya al ser profesora, lo que te quita son muchas horas de tu trabajo. Sí, de concentrarte o pulir lo que tú quieres. En la pintura, no puedes, no puedes. Porque estás en el instituto dando clases, entras a las nueve de la mañana, sales a las tres de la tarde. Y entonces, ahora ya creo que por la tarde no se suele ir. Pero nosotros íbamos, nosotros teníamos de tres a cinco todos los días. Un día a la semana librábamos, una tarde o cosas así. Y entonces no podías pintar. Te entretenías a lo mejor un sábado, un domingo. Pero el sábado y el domingo lo dedicabas a otra cosa. O a salir con amigas o yo qué sé, evadirte un poco de las clases. Son muy pesadas, las clases son muy pesadas. A mí no me gusta dar clases, francamente, no me gusta. No me gusta porque estás, yo qué sé, estás machacando con colores y a la gente hay que dejarle libertad para que hagan lo que quieran. Y tú llegas allí y luego lo que ha hecho, tú se lo puedes, yo qué sé, darle la vuelta, mirarlo, hacerle entender alguna cosa. Pero tú no puedes poner a una persona, venga, hazla manzanita y ahora una botellita. Y ahora, eso se lo he visto yo así a Villarán y a mí se me caen lagrimones cada vez que veo eso. Se me caen lagrimones. Vamos a dejar a Villarán otra vez. Sí, no, pero este señor da para mucho. La verdad es que luego veremos. Y claro, o sea, pero tú seguías pintando. O sea, aparte de dar clases. No, yo mientras estuve dando clases no pinté. Por eso yo tengo un parón ahí grande. Luego tengo otro parón, el de la maternidad también. Entonces yo, una cosa y otra. Es un punto muy, muy interesante que te quiero preguntar con este punto de dar clases y de no ganarse el pan de cada día del arte, de la pintura. Pero también el hecho de ser mujer y de ser madre, ¿no? Tú como ves, es decir, y me alegro muchísimo de tener por primera vez esta conversación aquí en internet o en esta página de Tawar, con una mujer, con una persona que tenemos empatía con lo que tenemos entre manos, el oficio que desarrollamos en conjunto, ¿no? Y me alegro muchísimo de estar platicando de arte con una mujer ahora mismo, sin que suene homofóbica y machista. Pero tú, ¿cómo ves el desempeño del arte de una mujer del siglo pasado? Porque era muy difícil para una mujer antes. Y ahora mismo, ¿tú cómo ves esto? ¿Ahora mismo una mujer te puedes explayar mejor que antes? Siempre, te voy a decir una cosa, siempre ha habido y lo sigue habiendo, ¿eh? Sigue habiendo. Todavía consideran que la mujer, bueno, antes decían, una mujer pintora, ¿no? Como una mujer músico. Exacto. O como una mujer músico. O una escultora. Y las ha habido. Ha habido en América, ha dado unas grandes pintoras. Y tenemos también escultoras muy buenas. Aquí en Sevilla hay imagineras. Por ejemplo, la imagen de una virgen de aquí muy famosa de Sevilla. Esa la hizo una mujer. La Roldana. Y estaba casada y tenía cuatro hijos. Cuatro o cinco. Y se marchaba con los hijos para arriba y para abajo. Y fue, pero cuesta trabajo. Y si a la hora de la verdad, digamos, de buscar un trabajo o de buscar una cosa, siempre tiran como si el hombre pintor tuviera más fuerza que la mujer pintora. No sé por qué. Como si la pintura la tuviéramos que llevar a hombro. Claro. Y tú ves que aún eso persiste hoy en día. Eso sí, eso todavía persiste. Es igual que la mujer nos hemos liberado en muchísimas cosas, ¿no? Eso lo sabemos todos. La vida ha ido cambiando y la mujer hemos conseguido muchísimo. Pero todavía siempre tú llegas a una exposición y verás a lo mejor 30 cuadros de pintores, hombres y a lo mejor 10 de mujeres nada más. Siempre. No sé si es la selección que hacen ellos. Por eso yo soy una mujer muy contestataria y soy muy latidazo, muy latidazo. Sí, que... Yo me siento muy orgulloso de poder observar tu trabajo, que me gusta muchísimo, sobre todo por este punto, porque yo soy así. Sí, nosotros tenemos muchísimos grafitis que en donde metemos ahí el dedo en la llaga siempre contestándole a las personas. Tu trabajo tiene... Que luego entraremos a este detalle, a la técnica que tú desarrollas de tu trabajo, ¿no? A esa valentía que tú tienes, ¿no? De manifestarse de esta manera, ¿no? La verdad es que es muy... Eso también es una cosa que yo a mí misma también me lo cuestioné muchísimo. Yo no puedo estar pintando lo que pinta todo el mundo. Yo puedo coger un cuadro de Goya o de tal, pero yo lo tengo que llevar a mi pintura. Yo no... Y yo estoy cansada de pintar las cosas bellas, estas cosas bellas, maravillosas que todo el mundo pinta. La manzana, el desto, no sé cuánto. Yo no, yo no quiero eso. Yo quiero pintar, además, en el estatemén que te mandé, labrar el leilo. Sí, por supuesto, que luego hablaremos porque hablaremos del arte, claro, porque el arte es emoción, ¿no? Y esto tiene que ver con eso. Pero también eres... Tú te denominas, o alguien más lo ha dicho, la artista de lo imperfecto, ¿no? De lo imperfecto, del imperfecto, porque yo pinto lo imperfecto, lo feo, lo que nadie quiere. ¿Quién va a pintar una sartén? ¿Quién va a pintar una, yo qué sé, un carro, o una botella rota, o una lata caída? Bueno, Enrique y yo, mi compañero de ir descubriendo formas de arte, fuimos a ver una exposición en donde habías puesta una olla. O sea, ni siquiera estaba pintada, era una olla ahí tirada. Ya está, tirada. Se ha acabado. Y eso era arte. ¿Por qué no va a ser arte? Claro. De eso hablaremos luego. ¿Por qué no va a ser arte? Y otra cosa que viene a colación a esto que hemos dejado un poquito atrás, de las mujeres. Ay, sí, sí, perdón. Soy tan contestataria y soy tan latigazo que cuando me empiezan a decir... Hay un certamen de pintura femenino, mujeres femenino, mujeres femeninas se reúnen para pintar. Y yo digo, qué leche, mujeres pintoras tienen que reunirse para pintar ellas. ¿Por qué? Porque ellas ya mismas se están relegando, ya se están tirando al lado. No, señor, no tiene por qué haber un concierto de mujeres pintoras y otro de hombres pintores. No. Todos somos pintores. Y como todos somos pintores, me niego a hacer una exposición solo con mujeres. Jamás en la vida, ni la he hecho, ni lo hago. Hombre y mujeres, luchar juntos por el arte. ¿Pero qué es eso? Las mujeres pintoras se van a reunir y van a hacer... Y yo mando muchas veces ganas de hacerme yo una pancarta sola y presentarme allí y decir, pero sois tontas. Si queréis la liberación de las mujeres, no os marginéis a pintar. Voy a poner una exposición sola vosotras. Claro, claro. Con ellos, con ellos. ¿Quiénes son más ellos que nosotros? Somos todos iguales. La pintura tiene una palabra. Y esa palabra no es ni femenina ni masculina. Es arte. Y se acaba. Claro, claro. Se acaba. No, pues me alegro muchísimo de tener esta conversación. ¿Es que soy? ¿Es que soy? No, no, tú. Tú dinos todo. El ánimo. Tú dinos todo lo que quieras. Esprésate. Ocupa este espacio para decir lo que piensas. Por supuesto. Todo lo que pueda va a salir de mi lengua. Claro. Hace un momento hablábamos también de que las mujeres pues tienen este parón, ¿no? Como tú dices. El parón materno. Sí, eso sí es verdad. Claro. Eso también influye mucho, ¿no? Porque no solamente en el mundo del arte, también en muchísimas otras profesiones, les quitan muchos derechos, ¿no? A las mujeres hoy en día. Sobre todo, sobre todo antes. Ahora ya no. Ahora como hay también baja maternal para los hombres y tal, la mujer se siente más liberada. En eso sí está mucho más bonito. Yo quiero tocar aquí un punto para seguir continuando con esta charla de arte. Las ayudas o las subvenciones que recibe, porque me parece que como está la situación estable, es decir, usted no, bueno, tú no te imaginas la inestabilidad política que existe en los países latinoamericanos con respecto a los europeos, ¿no? En España, por ejemplo, yo veo una estabilidad política muy, muy normal. Es decir, sí que hay sus discusiones entre los políticos, ¿no? Hablaremos solo en lo que respecta de cultura, ¿no? Es decir, en España, el departamento de cultura o el área de cultura sí que ofrece muchas subvenciones a los artistas, ¿no? En España. ¿Tú cómo ves este aspecto? Es decir, ¿las mujeres y los hombres reciben el mismo apoyo de parte de cultura? Bueno, en ese aspecto sí, pero tienes que tener también un padrino. Sí, ¿no? Lo tiene alguien que llevar de la mano, ¿no? Es decir, para introducirlo ahí, ¿no? Tienes que, una persona, por mucha valía que tenga, porque yo no tengo modestia, ¿eh? Yo soy una persona que, entre otras cosas, de sexto cualidad, yo no tengo modestia. Yo digo, yo pinto muy bien. A quien le guste mi pintura bien es quien no me da lo mismo. Es que me da exactamente igual. Y entonces quiere decir que, por muy buena que yo sea, o me considere, o me consideren otro, si yo no tengo un padrino, yo no hago nada. Yo no hago nada. Y esa mano, ese padrino, más o menos, mira, hubo un, ya murió desgraciadamente un gran profesor. No llegó, no llegó, no llegó a profesor, porque tuvo una muy mala suerte, muy mala entrada en Bellas Artes. Se llamaba Cortijo. El Cortijo era un gran grabador y un personaje maravilloso aquí en Sevilla. Y se presentó a Bellas Artes, a ver si podía conseguir una plaza como profesor. Pero no llevaba padrino y no entró. Se lo dieron a uno. ¿Y por qué se lo dieron a ese uno? Porque ese era hijo de otro profesor. Y entonces él salió de allí y las palabras de él, en la misma puerta de Bellas Artes, les recuerdo decir, la escuela de Bellas Artes hoy en día es un sustrato franquista. Bueno, ese es otro punto muy bueno, hablando de cultura, a ti te tocó vivir la posguerra, seguramente, y esta situación de la liberación. A mí me tocó vivir mi título de Bellas Artes, mi licenciatura de Bellas Artes, por eso te digo yo que esté más joven que yo, nuestro amigo, nuestro amigo Villarán. Ahora entraremos a hablar ya directamente. Mi título está firmado, está firmado, digo, está escrito por su excelencia al jefe del Estado español. Bueno, pero bueno, al final de cuentas, como tú lo dices, lo que tú haces es lo que importa, es decir, tu trabajo, la pintura, es lo que tú cuelgas, es decir, es lo que yo soy, no el título. Claro, no, 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 pero si yo no los tengo ni colgados, yo tengo títulos y diplomas y de todo, y todos los tengo enrollados, que un día los mire y digo, se me van a romper, voy a por lo menos estirarlo, ponerle una planchita por encima. Yo no coloco títulos ni hago nada, eso de la titulitis no me... Te hace falta para vivir, porque cuando tú sales, pues si no tienes un título, pues no puedes dar clases, y la pintura, de la pintura no se vive, el que vive de pintura es los que tienen, como volvemos a hacer a lo mismo, el que tiene un buen padrino, o el que le toca el hada madrina, porque hay gente que tiene una suerte bárbara, la vida le ha tocado... Es un punto muy importante, el estar uno desamparado, aunque tenga uno mucho talento, pues siempre uno va a necesitar a alguien que lo lleve de la mano. A mí me tocó desde niño vivir esta misma experiencia. Yo siempre he estado metido en el mundo del arte, pintando y creando, pero no hubiera sido posible si no hubiera tenido personas a mi lado... Claro, que me hubieran... que me llevaran de la mano, ¿no? Hacia conexiones que yo, pues jamás hubiera llegado, ¿no? Yo cuando di el salto a exponer a España, a Cataluña y al País Vasco y demás, yo no fui de aquí tocando una puerta, es decir, porque si yo tocaba la puerta, me iban a dar una patada en el trasero. Yo fui de aquí con una invitación de aquí para allá, y afortunadamente, pues, gustó mi trabajo, y a partir de ahí, pues, fuimos haciendo más exposiciones allá y dándonos a conocer, ¿no? Pero sí, este punto es muy importante, ¿no? De que cuánta gente, cuántos amigos, cuántos colegas se han quedado en el camino porque aún no han tenido un apoyo, ¿no? Hay gente que... es como dice el refrán, unos nacen con estrellas y otros nacen estrellados. Y ya está, se ha acabado. Y el que nace con estrellas, pues, todo le va saliendo bien, todo le va saliendo bien. Tú te pones a pintar en medio de la calle y se pasan gente, y gente, y gente, y lo miran, pero esto es, ¿verdad? Pero tú crees que esto también es bueno, es decir, yo, por ejemplo, mi trabajo es blanco y negro, no solamente metafóricamente hablando, sino también físicamente, ¿no? De manera literal, mi trabajo es blanco y negro normalmente, ¿no? Pero es muy bueno también que uno tenga un rechazo, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve muchísimo rechazo al principio porque mi obra es al igual que la tuya, en cierto momento ofensiva, ¿no? Sangrienta, tú acabas de ver una... Sangrienta, ahora que no... Muy violenta. Entonces, mi estilo es muy así, ¿no? Sin embargo, yo no soy así. O sea, cualquiera que me conoce, yo puedo explayarme de una manera muy violenta o ofensiva en el mundo del arte, pero físicamente aquí puedo mantener una presentación normal. Tranquila, enonima. Como cualquier otro. Entonces, yo desde ese punto, me vista desde niño, he tenido ese blanco y negro, ¿no? De que me rechazan literalmente así, tal como ven la obra de entrada. Ya tienen rechazo. O como puede haber personas que le gusta mucho lo que hacemos, ¿no? O sea, que seguramente a ti te ha pasado también esto de que les gusta mucho tu trabajo, pero hay otro que no les gusta nada, ¿no? Hombre, claro. Yo tenía un amigo pintor, pintor vasco, por cierto, vasco, y me dijo un día, palabras textuales, te voy a decir las palabras textuales, mira, chata, chata, a mí tu pintura no me gusta nada, ni me dice nada, sé que te vas a molestar, pero es que empezó la conversación así, mira, chata, sé que te va a molestar, pero a mí tu pintura no me gusta nada, nada. Digo, bueno, pues, chato, en esto te damos. En amigos, mira, intentaré no hablar más de mí, que ya me han regañado aquí. Vamos a seguir hablando de ti, vamos a dejar atrás un poquito lo de el trabajo de docencia, vamos a hablar ahora de este postulado tuyo, ¿no? Sí. De por qué, de por qué te consideras la artista de lo imperfecto, ¿no? De lo imperfecto. De tus creaciones, de antes, después de la docencia, y de tu trabajo de hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Bueno. ¿De dónde ha salido esto de lo imperfecto? Lo imperfecto sale porque lo, porque lo que pinto es, es imperfecto, es feo, y entonces yo, mira, yo, además, te lo digo, pero te lo digo en el estatus, mira, chata, mira, chata, tu pintura, a mí lo que me pasa es que yo, un día me dije a mí misma, y por mucho que yo pinte manzanita, y cositas dulces y bonitas, y este jarrón, y ahora pongo unas flores, y ahora pongo no sé cuántas, por mucho que yo la desfigure, porque yo lo primero que hago es dibujar, muy bien dibujado, lo que yo voy a hacer. Oye, un momento, un momentito, antes de pasar esto del dibujo, porque, a ver, esto quiero que nos lo expliques un poquito, porque el arte del imperfecto, por lo que yo he estado leyendo, de tu postulado, de tu obra, también lo mezclas con elementos, o con objetos, que los coges de por ahí, cosas que para alguien le puede parecer muy feo, ¿no? Pero tú los transformas a algo bello, es decir, con esa estética, ¿no? Pero a eso me refiero, tú dibujas eso, o lo agarras directamente de ese espacio, donde ya nadie lo quiere, porque es muy feo eso. Yo lo cojo, yo lo cojo, y digo, y de una cosa fea, que nadie quiere, yo la voy a hacer bella, yo la voy a hacer bella, ¿por qué un tarro de, de, un bote de pintura, de estos que cogemos para pintar las paredes y tal, ¿no? Eso es, ¿quién va a pintar eso? Bueno, pues yo lo hago bello, si yo lo llevo a mi caballete, a mi lienzo, y yo le empiezo a poner colores, y lo pienso a desdibujar, y le pongo materia, y le pongo cosas, y le saco textura, eso ya llega a ser bello, eso yo hago, de lo no bello, en la pintura, lo hago bello, al llevarlo al lienzo, entonces, Hablando del lienzo, el lienzo es tela, es decir, tú utilizas estos elementos, ¿no? De la tela, y uso también madera, yo pinto mucho con madera también. ¿Y pigmento? ¿Qué tipo de pigmento usas? ¿Acrílicos? ¿Acrílicos? Yo empecé con el óleo, empecé con el óleo, sí, pero el óleo me, lo absorbía, me sentaba muy mal, muy mal, y se me fueron poniendo, unas bolsas aquí, en la ojera, ¿ves? Me ve un poquito, y respiraba mal, y se me hinchaban las ojeras, y me dijo él, fui a tratarme, y me dijeron, dice, es que estás absorbiendo mucho, disolventes, sí, mucho los disolventes, el aceite, entonces dije, pues me voy a, me voy a enfrentar al acrílico, que nunca lo he tocado, y fue una maravilla, fue empezar a tocar el acrílico, y respirar agua, y beber agua, mientras estoy pintando, el acrílico, es muy muy bueno, es muy parecido, es decir, es, da casi las mismas tonalidades, es decir, no es lo mismo, o sea, con una técnica clásica, ¿no? de la que usaban los grandes maestros, a la que se usa ahora, pero ecológicamente, no está uno dañando el ambiente, y es bueno para la salud, a mí me, a mí me paró la ojera, que iban ya cada vez peor, y los ojos, los tobillos están siempre muy rojizos, todo, todo, pero, mira, aquí, aquí tenemos tu taller, ¿no? Mi taller, esa es una parte del taller, sí. Una cosa que quería tocar, aparte de ya, de tocar estos puntos de las técnicas, y de tu estilo de trabajo, que me encanta muchísimo, he visto también que tú tienes algo de, de ese maestro, ¿no? De ese gran maestro de Sorolla, ¿no? ¿Qué piensas tú? Es decir, una similitud, ¿no? Con esos contrastes de luces, de colores, de, ¿no? A mí es que Sorolla me gusta mucho, porque, para empezar, dibuja, dibuja, y desmaterializa también. Tú, tú verás como esos pliegues, mira, aquí tenemos uno con Sorolla. Claro, claro. Ahí estoy con un cuadro de Sorolla, en la casa del museo de Sorolla. Sorolla, ella pinta, dibuja, y desdibuja, y es a donde yo quiero llegar, o estoy llegando, o lo voy consiguiendo, porque nunca se consigue nada, nunca, nunca llegas a esa meta, en la pintura nunca llegas a esa meta, nunca, lo tienes en la cabeza, lo materializas, lo realizas, pero, parece que siempre te va faltando algo. Y yo, de Sorolla, tengo una colección muy grande, muy grande, de los niños de Sorolla, pero luego, claro, tú ves el cuadro aquel, y tú dices, bueno, has copiado nada más que los niños, con el que está arrastrando al otro niño, que tal. Luego le pongo una, me gustan mucho las cosas anecdóticas, en los cuadros, habrás visto que le pongo una Coca-Cola, van con una Coca-Cola, tengo otra que tiene una cerveza en la mano, o sea, que lo hago ya, ya no lo hago bello, ya lo hago imperfecto. Claro, y ahí es donde está, ahí es donde está la belleza, es decir, de ese estilo tuyo, ¿no? Claro. Ahí es donde puede romper, ¿no? Yo rompo, ahí rompo. en gustar, ¿no? Es decir, en el gusto no hay discusiones, ¿no? Así es que, para alguien que, que conoce tu pintura, y la conoce, conoce la pintura de Sorolla, pues puede gustar o no tu obra, o sea, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho, porque rompe completamente con esa. Es que lo rompo, lo rompo totalmente, le pongo al, por ejemplo, está el cuadro este del caballo, del, el que va tirando, va por el agua con un caballo, el niño, y va, asorto en lo que va viendo, va mirando el agua y va, entonces yo he cogido ese momento, de Sorolla, y digo, el niño le va dando de comer al caballo, y él lleva su Coca-Cola en la mano, claro, ya, ese cuadro ya lo he desmaterializado yo. Una cosa que yo quería preguntarte también, porque hablando de todas estas empotraciones, de objetos en tu obra, tanto así como periódicos también. Vale, pongo muchos periódicos. Exacto. Los periódicos se los pongo, Tawal, no para, no para que sea collage. No, no, yo no me refería al estilo de collage, sino yo me refiero a este punto de discusión que hay a veces en el mundo del arte, de lo perecedero que puede ser una obra, o lo que puede mantenerse en el transcurso de los años, ¿no? Una obra, ¿no? Por ejemplo, el periódico al ser papel y frágil puede hasta oxidarse y cambiar la tonalidad de la obra, ¿no? En este caso de la tuya. Yo vi varias obras en Cataluña, en Barcelona, de pinturas de, con, con periódicos empotrados ahí, y siempre era mi, mi pensar, ¿no? Esa obra va a durar mucho. Digo, ¿tú cómo ves? ¿Tú piensas que tu obra puede resistir al paso del tiempo con esta? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque yo la, como yo no la uso como colás, sino la uso como textura, entonces, al usarla como textura, queda debajo de, de la pintura. A veces la dejo que aparezca. Por ejemplo, si hay una noticia que al poner el papel, uy, esto me gusta, esto quiero que se quede, ¿no? Por ejemplo, hay uno en, en, en la exposición de, de Canal Sur, hay uno que es una Coca-Cola, y luego lo demás son papeles, bien, los papeles son todos protestos, porque es que cuando fui poniendo los papeles, me fui dando cuenta, el paro, este, asesinato, aquel no sé cuánto, el terror que había entonces, cuando yo hice el cuadro, y ese se quedó con todos los papeles ahí puestos. El cuadro tiene ya por lo menos 15 años hecho, y todavía no le ha pasado nada los papeles, yo no lo sé. También la pintura, también la pintura se agrieta, tenemos los cuadros del barroco, del renacimiento, fíjate, siglo XVIII, siglo XVII, y lo tienen que restaurar una y otra y otra vez. Lo que no hay que meterle, es lo que le meten a algunos pintores, que hoy son muy famosos, hoy venden sus obras por no sé cuántos millones de euros, y si quieres te cuento una anécdota de un cuadro de ese señor. A ver. Te la cuento, como soy tan contestataria, te la voy a contar. Para que nos dé tiempo de hablar de Villarán, y de Villarán, y de... Sí, un poquito, porque esto nos interesa mucho. Y también de... Antes de pasar a esta anécdota, a mí me gustaría, para que unamos este hilo a tu trabajo, a tu pintura, ya que hay blanco y negro, es decir, hay un rechazo, y hay una glorificación de tu obra, ¿tú consideras que tu obra es decorativa, o puedes hacer obra decorativa? Digo, porque muchas personas probablemente no se quieran poner en su habitación, en su sala, una obra tuya. ¿Tú obra es? Y muchísima obra, pues es contestataria, es decir, la obra contestataria no es tan fácil estarla mirando todo el tiempo. ¿Por qué piensas acerca de esto? Pues yo pienso que mi obra se puede poner desde una cocina, hasta un cuarto de baño. ¿No pondrías tú un cuadro mío de eso de las latas o de las Coca-Cola en una pared de un cuarto de baño? Yo sí, aunque en un baño, no sé si agarraría ahí humedad y no sé. ¿Qué va? ¿No? ¿Qué va? No. Una madera, un lienzo en madera. Un lienzo de madera a lo mejor, pero un lienzo, lienzo con... Yo tengo cuadros en mis cuartos de baño colgados, ¿eh? Yo tengo cuadros en todos los sitios de la casa. Yo tengo pintadas las paredes de mi casa. Yo tengo el pasillo de toda mi casa pintado con acrílico. Es que a ese punto quiero llegar. Es decir, muchas veces la pintura contestataria no es decorativa. Entonces, ¿tú crees que tu pintura puede ser decorativa? O sea, decoraría un espacio, ¿no? Totalmente, totalmente. No, no, eso me alegro mucho, digo, porque mucha obra, muchas personas mías al menos, no se la ponen en una pared, porque es muy ofensiva, ¿no? En este caso. Pero me alegro muchísimo que tu obra sí se pueda. mi obra sí. Así es que, pasando a este punto, de que tu obra es decorativa, por favor, que si alguien está interesado en tu obra, que para eso es este trabajo que estamos haciendo, para dar a conocer más amigos, más compañeros, más colegas. el trabajo de más personas que tienen una gran trayectoria como la tuya, ¿no? Por ejemplo. Y ahora que te has dado paso a esto de que tu trabajo es decorativo también. Totalmente. Que acudan a ti, hay algo que le ha salido aquí a la aplicación, que acudan a ti para que se comuniquen contigo y vean tu trabajo, ¿no? Yo tengo un cuadro en todos los vídeos. ¿Dónde se puede ver su trabajo ahora mismo? ¿No? Tienes una página, ¿no? Que acabas de crear en Instagram. Un blog. Ah, bueno, en Instagram. Y luego también tengo un blog. Ajá. Un blog que entrando en, ¿cómo se llama? En Google. Ajá. Tú entras en Google y pones mi nombre, Carmen Peña Alonso Art, A-R-T. Claro. Carmen Peña Alonso Art, Artista, A-R-T. La pinchas, y ahí está todo mi blog. Está todo mi blog, con toda la obra. Las antiguas y las nuevas todas, sí. Y en Instagram. Y en Instagram. También estás por ahí, ¿no? Digo, porque, ¿cómo llevas esto de las nuevas tecnologías, no? A eso no me gusta. ¿No te gusta? ¿Por qué? Pero es muy necesario. Digo, hoy en día, la comunicación que existe entre el público y uno como artista tiene que estar metido en eso. Yo no, yo me niego. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar? ¿Por qué tengo que estar? Si yo no quiero. Yo pongo mis cuadros en Instagram, lo pongo aquí, voy a una exposición, me voy a la calle, me siento en un banco con dos cuadros míos, y ya los estoy mostrando, yo no quiero. A ver, Aguedoble Carmen Peña Artelista, pero en Artelista tengo muy pocas cosas. Tiene que poner Peña Alonso Artista, A-R-T, solamente. A-R-T. Carmen Peña Alonso A-R-T. Y ahí está el blog. Y el Instagram es Aldosa, Aldosa. Aldosa Modigliani, creo que es. Modigliani. Modigliani, mi amor, ese es mi amor. Ese pintor lo amo. En mi dormitorio, tengo un retrato de él, grande he puesto. Y he pintado muchísimas cosas de él. Y cuando fui a París, digo, no me voy sin visitar la tumba, que por cierto ha salido la foto ahí de él, de cuando yo estoy allí con él. A eso me refiero, que esto sirva para que si alguien se interesa en tu trabajo, pues se comunique contigo, para que cheque el Instagram, que cheque la página web también, y que te conozca un poquito más. Digo, no es tan sencillo vender obra en estos días, porque pues sí, máximo si es contestataria y demás. Pero mira, yo siempre digo, el artista no vive del aire, ¿no? O sea, que uno tiene que vivir, tiene que vivir de su trabajo, ¿no? o este, así es que. Blogspot, esta es, ¿ve? ¿Mande? Carmen Peña, blogspot.com. Esa es la, donde está todo en mi blog. Claro. Y ahí voy metiendo constantemente los cuadros nuevos que van saliendo. Gracias. Ah, qué bien. Pues me alegro muchísimo de que estemos tocando esos temas, y ojalá, y de verdad que, la, las personas acudan a ver tus trabajos, tus proyectos, ¿tienes algún proyecto? Bueno, a mí es que cuando me, cuando llegó la pandemia, me quedé con dos exposiciones paradas. Yo tenía una en Canal Sur y otra en Madrid. No me acuerdo ahora cómo se llamaba el sitio, el sitio no sé qué de ferrocarril, la feria del ferrocarril, una cosa así. Entonces, esas dos exposiciones se me quedaron en suspenso, porque la tenía, una la tenía el 21 y otra la tenía el 20. Oye, ¿y tú cómo ves la situación hoy en España? ¿Está moviéndose otra vez? ¿Se están abriendo otra vez los espacios para...? No, las galerías, las galerías se están cerrando muchas, ¿eh? Con esto de la tecnología esta de las criptomonedas, de las criptoleches. Oye, ¿tú qué piensas de esto? Porque mira, nosotros le hemos entrado de lleno a los NFTs y demás, yo considero que ahora me dirás tú, considero que pues es una revolución dentro del mundo del arte, ¿no? Los NFTs, no las criptomonedas, porque para crear un NFT, obviamente tienes que crearte una, una cuenta, un blog o una cuenta, sí, yo me enteré, yo me enteré de todo, pero digo que no. Que próximamente vamos a tener una charla con un hermano mío, que le sabe muchísimo esto de las criptomonedas y los NFTs, que él me está ayudando para los NFTs, que él nos va a explicar, y ojalá y tú estés ahí para que veas cómo funciona este mundillo de los NFTs, que es también muy, muy interesante. Es otra forma de dar a conocer tu obra, es ponerla en un sitio y además venderla, no físicamente, sino vender este... Pero bueno, ¿qué es lo que vende? Yo lo que quiero saber es qué es lo que vende. Pues un archivo, ¿sabes? Así como dice aquí abajo CPA Alonso, ese CPA Alonso es lo que tú estás vendiendo, es decir, todo el QRL o el esqueleto que no se ve atrás de una fotografía, o la fotografía de una pintura o la imagen de un video, porque no estás vendiendo tu obra, si lo que estás vendiendo es el archivo, como tal. Eso es un poquito muy complejo, yo me he hecho un lío al principio, ahora ya lo entiendo un poquito más. Yo de momento, querido amigo, voy a dejar ese apartado, un poquito apartado. Yo voy a seguir con mi mundo de mis objetos, voy a seguir rompiendo papeles, bueno, y cuando yo me enfado, el lienzo sale por los aires, yo con la espátula, y allí va el lienzo cuando no me sale lo que quiero. Y eso pues, porque la pintura es que dicen, la pintura te relaja, la pintura le relaja al que se dedica a pintar por hobby, por ejemplo, el que se acuesta por la noche, por ejemplo, esta persona que se jubila de una profesión, cualquiera que sea, y se acuesta, y por la mañana dice, oh, yo quiero ser pintor, me voy a entretener a pintar, yo ya soy pintor. Ella coge su lienzo, se pone a pintar, y se pone a hacer sus cuadritos, y como tiene mucho dinerito, pues tiene mucho dinerito, pues llega a la galería, que de eso, de eso quería también hablarte, que ahí es como está funcionando ahora la galería, tú llegas con tu dinerito, tú llegas con tu dinerito, y tú dices, ¿cuánto cuesta que expone? Bueno, pues tanto, no sé cuánto, a 30, no sé, 30 euros, un cuadro de 70 por no sé cuánto, de 20 por no sé qué, no sé cuándo, bueno, la sala entera, 1.500 euros. Pero eso en una galería, no es una feria de arte, ¿no? No, 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 es una galería, galería de arte, no feria, una galería, una galería, y tú vas, le entregas los 1.000 euros al señor o la señora de la galería, se desentiende totalmente, y es como si te alquilara el local, te lo están alquilando. Esto está sucediendo aquí en México también, es una... Sí, te lo están alquilando, es una verra... Y en Francia también, en París me ofrecieron a mí una galería, y así, yo le daba 1.000 euros, y yo exponía. Ahora, yo tenía que llevar las invitaciones, tenía que llevar a los invitados, tenía que llevar no sé cuántos, y yo en París, ¿a quién conozco? Cuatro personas y media, no conozco más. Entre ellas, mi hija, yo tengo una hija que la tengo en París. Claro. Entonces, mi hija me dice, bueno, voy yo hoy con los amigos míos, y los compañeros, ya llenamos la... ¿Quién me vende a mi cuadro? Pero, ¿tú crees que no se podría llegar a un consenso, es decir, a un diálogo entre la galería y el artista? Digo, yo también considero que la galería tiene que pagar la persona que contesta el teléfono, bueno, ahora ya no tanto, porque ahora todo... Pero también se paga la electricidad, el agua, la luz... Porque de eso, lo que hacen es alquilártela. Claro. Pero se puede llegar a un consenso, ¿no?, entre el galerista, es decir, en un porcentaje, ¿no?, es decir, porque nadie es gratis, nadie vive del aire, ¿no?, es decir, yo pienso que también están, en justa razón, un galerista, en cobrar algo, pero no directamente, sino que te cobre con tu trabajo, ¿no? Es decir, tú expones y si se vende algo, pues tú... Siempre se ve así. Tú ganas y ganas el galerista, ¿no?, pero no le vas a pagar por exponer, ¿no?, al final. Pero es que antes ya sí, te igual, así he expuesto yo, y entonces a mí no me costaba exponer. Mi obra hablaba de mí, y si mi obra le gustaba, al galerista yo hice exponía. Ahora vendes, pues le das el 20%, y luego además le dejas un cuadro regalado, de regalo. Ah, no, está bien. Una vez me tocó, una vez me tocó en Berlín, que no podía pagar nada, es decir, no voy a hablar más de mí, pero esta es una pequeña anécdota. De... Sí, no, porque aquí me está regañando mi productor, y este... Pero ahí la exposición me ha parecido justo, porque me iban a dar la comida y el hospedaje, yo iba desde México para allá, entonces me estaba pagando todo. Entonces, la persona me dijo, si tú vendes, te cobramos un porcentaje de ahí, ¿no? Que ahora hablaremos de ese porcentaje, de cuánto te quita el galerista de allá, cuánto porcentaje, y aquí cuánto porcentaje se paga en México también, o cuánto yo he pagado en Europa. Pero esa exposición fue un desastre, no vendí nada, porque mi trabajo así bien oscuro, pero oscuro literalmente, de blanco y negro. Pues la gente no le gustó, muy tétrico todo, y yo no vendí nada. Entonces, la persona me dijo, pero tienes que... Pues tú me dejas aquí un cuadro de los que haces cuenta. Tienes que dejar un cuadro. Y yo me quedaba así con mi corazón todo estrecho, ¿cómo le voy a dar un cuadro? Un cuadro. Pero me ha parecido justo, es decir, no se ha vendido nada, ellos gastaron también, me alimentaron y me pagaron el hospedaje y todo, o sea que... Pues ni modo. Claro, tienes que pagar de alguna forma, pero yo pienso que es mejor como se hacía antes. Claro. Llega allí, si le gusta tu obra, te la exponen gratis, y luego ellos se llevan su porcentaje, porque además a ellos, a llevarse ellos un porcentaje, hace que vaya gente a la galería, ya se esfuerzan en que vaya gente a la galería porque le interesa vender, pero en el momento que a ti te alquilan en la sala, ellos se desentienden porque ya se llevan sus mil euros y ya ni te buscan compradores, ni te buscan nada, ni nada de nada de nada. Entonces, a mí no me interesa de esa forma. No, no, ni a mí tampoco. A mí no me interesa. A mí para que me... De acuerdo que te estoy pagando el alquiler, pero es que tú a mí no me estás llevando a mis compradores, porque como tú hubieras cobrado, tú te marchas y se ha acabado. De la otra forma no, de la otra forma se esfuerzan en llevar a gente. ¿Cuánto le dejas de porcentaje a un galerista hoy en día? O un marchante, ¿no? Normalmente un 20 se le daba. Yo no sé ahora ya cuánto se le da. Porque ahora mismo tienes un marchante o alguien que te lleva a la obra. Yo no, yo no, yo tuve uno, una vez, pero como el que, como te contaba antes, unos nacen con estrellas y otros nacen estrellados, pues yo nací estrellada. Estrellada. Y el marchante, el marchante cogió una depresión de caballo que terminó en un psiquiátrico. Yo no sé si era por las pinturas mías que no... Pues sí, yo normalmente he pagado un 30% y aquí en México se paga hasta el 40%. Así que si quieres hacerte mi marchante, ya sabes, te llevas el 20%. Al 20% de cada... Sí, no, yo aquí estoy trabajando para una galería y me cobro el 40%, fíjate. Pero no hay otra, no hay otra, hay que hacerle así o te mueres de hambre. No, no. Sí, no, no, no. Digo porque si... Sí, este es otro punto importante, es decir, ¿de dónde mantienes tú tus entradas? Es decir, eres, ahora mismo eres jubilada del Estado o vives de la pintura? Digo, porque también eso es muy, muy interesante de saber de dónde vienen las entradas, ¿no? Por ejemplo, yo mantengo las entradas solo de la pintura y del arte, o sea, yo no tengo... Tú vives del arte, ¿no? Sí, yo vengo del arte completamente o del aire. Entonces, seré afortunado porque yo vengo un cuadro de Guabreva. Sí, yo también, pero desafortunadamente que este es otro también, otro punto a tratar de la especulación del arte. Yo tengo un problema ahora mismo que mis obras ya no las puedo colocar en cualquier sitio porque el que cobra, el que compra o adquiere una obra mía ya es una inversión, ya es muy difícil. Yo tengo una loza bien pesada que voy cargando todo el rato. Entonces, pero afortunadamente cuando vendo una obra, pues eso me alcanza para varios días, varios meses, ¿no? ¿Ah, sí? Oye, por él más afortunado que yo. Por eso me refiero, de... ¿Tú cómo ves esto? ¿Eres una persona que vive del Estado ahora mismo, ¿no? De una jubilación o entra... Tiene entradas... Yo vivo de... No quiero... No quiero hablar de ese tema. Está bien, está bien. Pues pasemos a... A... A el tema de nuestro queridísimo... Yo no lo conozco personalmente. Pero desde primero te voy a contar la anécdota que se quedó atrás. La anécdota que se quedó atrás es... No, no. Es que es interesante que la diga. Primero porque el pintor es muy famoso. Se llama Barceló, Miquel Barceló. Sí, claro. Que además este señor... Es catalán, mallorquín. Mallorquín. Y este también es para hablar sobre él. Este también es para hablar. Para hablar tiene mucho que hablar, Miquel Barceló. A mí me tocó escuchar la crítica que fue una de las más fuertes que además usa elementos muy... Tengo muchos amigos en España que les gusta muchísimo la trayectoria de Miquel Barceló, ¿no? Pero hubo una vez que hizo un mural sobre un techo con unas estaladitas ahí que daban con puntas hacia abajo, ¿no? Y todas las puntas esas estaban desprendiendo del techo. Bueno, pues de ese señor te voy a contar una anécdota. Conoces a un gran escritor que ya vive todavía, pero es muy mayor, es un gran escritor español. Se llama Antonio Gala. ¿Conocerás sus poemas y sus obras de Antonio Gala? Desafortunadamente no tengo el pensamiento. Pues tienes que meterte porque tiene muchas películas, muchas películas basadas en obras suyas. Bueno, pues es que el señor llega a una casa de unos señores muy, muy, muy ricos de Madrid invitado, este señor, Antonio Gala, el escritor, lo sientan en el salón y le dicen espere que vamos a traer las bebidas y las cosas, siéntese, está usted en su casa. Entonces, él se levanta, empieza a mirar para arriba, para abajo, el salón maravilloso y le llama la atención un cuadro y no sé qué, se acerca, se retira, lo mira y de momento hay un olor extraño en aquel salón, pero a mí me viene un olor muy raro, tendrán un perro por aquí, ¿qué está pasando? ¿A qué huele aquí? Un perro muerto, ¿no? Un perro muerto, ¿qué le pasa a estos señores que tienen? Y en este momento entra la familia, dice, no, yo sé que estará usted hablando de, pues le hemos traído a usted para eso, ese encuadro. Dice, ¿cómo? Dice Antonio Gala, ¿cómo dice? Sí, sí, el cuadro del señor este de Antón, de Miquel Barceló, que ha pintado y ha puesto lentejas, garbanzos, un cocido entero, un potaje, un no sé cuánto, había pintado todo el cuadro, lo que era la parte del agua que él estaba, quería plasmar, con lentejas, garbanzos, tú sabes lo que son, ¿no? fríjoles, todas estas cosas se habían descompuesto y eso estaba dándole un olor a la casa, tú te crees que ese cuadro puede tener valor absoluto, ni absoluto, ni relativo, ese cuadro es para coger a Miquel Barceló la cabeza y metérsela en él. ¿Cuánto le pedirían por ese cuadro? Pero ahí está la diferencia, ¿no? Usted, bueno, ¿tú qué piensas? De alguien con nombre, de alguien que ha trabajado, Que haga esas cosas. Que haga esas cosas, ¿no? Es decir, es como, haz fama y échate a dormir. O sea, este señor... Eso es, quiero ser más novedoso que nadie y a ver por dónde me sale la novedad. Aunque hay todavía peores, ¿eh? Como los que exponen un vasito de agua, eso es todavía peor, creo. Bueno, eso es que ya, por decir... O la cáscara de plátano, la cáscara de plátano, ¿qué piensas tú de la cáscara de plátano? Quería pensar que todo lo que se ponga en un museo ya es una obra de arte. Pues mañana voy allí, coloco yo un zapato, mío, me descalzo y me marcho o un perro muerto. O un perro muerto y ya es una... O sea, todo lo que hoy se ponga en un museo, ya tiene la categoría de obra de arte. Se acabó. Eso es lo que están dando a entender hoy en día, Tawán. Pero tú, ¿qué piensas? Porque este legado, o sea, estas formas de exposición o esta forma de ver el arte vienen desde la época de Warhol, ¿no? De ahí el símbolo este de la cáscara de plátano. Yo pienso que hay razón y no. Digo, en su momento, pero tal y como está el mundo del arte hoy en día, que quien define quién es arte son las galerías y los espectadores y los compradores y los marchantes y nosotros mismos ahora mismo. Nosotros que estamos teniendo esta charla, nosotros decidimos cómo es la historia del arte, cómo transcurre ese punto o ese concepto de arte. Nosotros decidimos ahora mismo en este momento qué es arte y qué no es arte. Definimos este momento qué es arte y qué no. Entonces, en este concepto, en aquel momento Warhol dijo, ah sí, una casca de plátano que yo tire en mi sala de exposición. Ya es una obra de arte. Una obra de arte. Porque lo definió así, en ese momento. Él definió el concepto de arte en ese momento. Pero escucha, Warhol ya tenía un nombre. Y lo mismo que Miguel Barceló, ¿no? Igual que Miguel Barceló, lo cual quiere decir que volvemos a lo mismo. Hay que nacen con estrellas, ¿no? Ellos simplemente por ya haber llegado a ese techo, digamos, se pueden permitir eso. Yo no se lo acepto. Yo no se lo acepto. Yo he dicho que seguramente te va a pasar a ti también lo mismo. Sí, en este punto del que voy a hablarte. Yo pienso que no disfrutaremos de lo que hemos hecho en vida hasta que no estar muerto. O sea, yo disfrutaré de todo lo que he hecho hasta que no esté muerto. Porque probablemente no tendremos ese estatus de Miguel Barceló o de Dalí, ¿no? Que Dalí dijo, ay, sí, yo no me voy a morir sin ser millonario. Y lo consiguió. Millonario. Consiguió. Aunque, desde mi punto de vista, la obra de Dalí, que eso también da para mucho. Mucha de la obra no la hizo él. O sea, la hizo él. los acólitos que tenía alrededor era más o menos. Pero igual tenía una cosa. Y a saber si las obras más importantes que él ha hecho son de él o esas ideas gloriosas que hay dentro de la obra de Dalí son de él. A saber. Dalí Dalí es un gran dibujante. Fue un gran dibujante. Dalí lo que pasa es que era un hombre muy extravagante. Entonces, yo las extravagancias, yo creo que el artista no tiene por qué ser extravagante ni ponerse una trencita aquí ni nada de eso. Vamos a hablar del señor de la trencita aquí en la barbilla. La trencita aquí la llevaban los vikingos. O sea, que ni siquiera está copiado, ni siquiera es original del muchacho. Pero tampoco quiero yo a ese personaje darle mucha mucha como digamos mucha propaganda no quiero. Quiero darle las justas. Justa y necesaria. Para eso estamos tú y yo para hablar de nosotros. Sí, no vamos a hablar mucho de él. Vamos a hablar más de tu trabajo que es lo que nos interesa ahora mismo. Afortunadamente ya hemos dado aquí tus datos. Si a alguien le hace falta más tuyo pues que me lo pidan a mí y yo si veo dónde colocar tu obra yo la voy a colocar. O sea, ya veremos que esto también esto... Tenemos que... Mira, me han propuesto y eso ha sido muy interesante. Esto me llegó hace unos días. Me llegó una serie de arte que van a poner en Madrid ahora. Pásame que es en mayo. Y están pidiendo por esta. O sea, tú el... Bueno, o una pared o una pared tú eliges una pared y la pagas. Volvemos a lo mismo al alquilar. O... O un stand y a lo mejor el stand me parece a mí que salía por 600 euros o 700 euros. No es nada caro si se... Si se juntan dos artistas fíjate, sale por nada y menos. O tres o cuatro. O tres o cuatro. Se llena el espacio del stand. ¿Cómo hay que estar allí? Porque el stand te pertenece. Es tu galería. Durante esos días es tu galería. Luego tienes que estar allí presente para recibir a la gente, periodistas, quien venga, ¿no? Te has tuento, están. Y es muy interesante. Lo que sí, lo que sí es cierto es que no es la primera ni la última vez que vamos a hacer algo juntos. Ya esto nos ha dado para mucho esta charla para hablar muchos temas. Poco a poco desafortunadamente esto del internet la gente se aburre cuando escucha mucha palabrería y demás. Más si hablamos de arte la gente se aburre un poco. Pero no nos vamos a ir... La gente que se aburre son las que están aburridas de por sí. Esas son aburridas de por sí. Yo jamás me aburro viendo arte. Claro. Y al que no le gusta el arte pictórico le puede gustar la escultura, la buena música, al esto. Lo que no se puede uno decir... Vamos a continuar hablando de arte, pero de un tema muy importante. No le vamos a dar más publicidad que no la necesita Antonio García Villarán. Nuestro... No, si yo de ese lo único que te puedo hablar de él, yo lo único que quiero hablar de él es que le veo que es muy prepotente. Es muy prepotente. Él, por ejemplo, está licenciado en pintura. Es doctor. También tiene la licenciatura en escultura. También tiene no sé cuánto de maestría. Entonces, he dicho, lo tiene todo. Es que él lo ha cogido todo. ¿Qué nos ha dejado a los demás? A los demás. No, no ha dejado nada, pero se lo ha llevado. Pero sabes que tiene una gran forma de comunicación. Pero tiene carisma. Carisma. Tiene una gran forma de comunicación. Y él se subió al tren de las comunicaciones cuando recién había salido lo del YouTube y empezó desde ahí y desde ahí despegó. No, no. Tiene muy buen pico y atrae mucho a la gente con su palabra. Pero yo le he visto hacerle cosas, hacer cosas que es como de principiante. Ponerle a la gente, ahora vamos a hacer una botellita y ahora vamos a pintar la manzanita. Venga, ahora vamos a hacer y se pone... No, no, el verde... No, no, Antonio, no. ¿No se lo han encontrado por ahí en la calle o han coincidido en alguna exposición? No, no. Él puso una vez una en... No me acuerdo de la calle, que era donde él tenía ante el estudio. Entonces, allí sí fui, pero no estaba él. No estaba él. ¿Qué te parece si en vez de hablar de él vamos a hablar de este concepto de la Amparte? ¿O tú qué piensas acerca de este concepto? No, no, eso ya te lo he dicho, que Amparte es una tontería que se ha inventado él. Ah, eso me refiero. No, no, que a eso me refiero, que necesitamos hablarlo porque no hemos hablado de este tema. Claro, claro. Necesito o necesitamos la gente, las personas que nos estén escuchando bien, no solamente ahora, sino porque esto quedará como un podcast ahí para siempre, ¿no? Hasta que dure este canal. háblanos acerca de este pensamiento tuyo, ¿no? Comparándolo con el Amparte. A ver, ¿qué piensas? Yo pienso, para empezar, te diría que le escucho decir una cosa que a mí me ha molestado mucho. Cuando él dice Amparte, él dice que viene del Ampa, ¿no? Ampa y arte, ¿no? Dice él. Bien, ¿quiénes son la gente del Ampa? Él se lo ha planteado alguna vez. Él ha dicho Ampa, lo ha dicho alegremente, el Ampa son la gente de mal vivir. Siempre te ha dicho, tú vienes del Ampa. Bueno, los galeristas nos son un poco así, Ampones. Es que Ampones, entonces yo le diría Ampones, pero no me digas que el Ampa viene de arte y que Amparte quiere, no, no. Amparte es un término. Un topo de la mañana le dijo, a la gente que no sabe pintar y que hace tonterías y chuminar y que se cree en esto, pues le vamos a decir que son, en vez de decirle basura no sé con él. Ese término se ha llamado toda la vida pseudo, pseudo artista. El pseudo es el que quiero y no puedo, el que llego y no llego, el que quiero llegar aquí y no puedo. Eso es un pseudo, pseudo artista, pseudo galerista, pseudo galerista. O sea, hay montones que no tienen ni puñetera idea y montan un tinglao, sacan dinero de los artistas, pero ellos no entienden de arte y tienen colgado cuatro basuras en sus retos. ¿Qué son esos? Pseudo artista. ¿Y tú has leído el postulado? O sea, que tiene siete puntos ahí, la forma de postular esto, esta corriente, este, Villarán, ¿tú lo has leído? O sea, ¿sabes de qué va los siete puntos estos? No, eso no lo he visto. Se supone que habla también de esto mismo que tú estás diciendo, ¿no? De las personas que no tienen talento, de los que... Exactamente, pero no le llames a Amparte, no le llames a Amparte, Amparte es una tontería que tú estás inventado, chaval. Son pseudo, pseudo artistas. ¿Usted qué opina de los pseudo artistas? Si ya la palabra misma lo está diciendo, el pseudo artista es que no es un artista. ¿Y tú crees que...? ¿Tú crees que...? El que se levanta por la mañana, el que se levanta por la mañana diciendo, hoy quiero ser artista. Claro, eso es un punto... Son pseudo artistas y el pseudo galerista y el pseudo todo, pseudo. Esa palabra es toda la vida, esa lleva desde el barroco, desde el renacimiento. Siempre se han dicho los pseudo artistas, los pseudo acólitos que iban con los pintores. Los pintores antes... ¿Has dicho alcohólicos? Los pseudo alcohólicos. Acólitos, acólitos. Acólitos, acólitos, que son los que están con ellos. Creo que también entraba también entraba esto de los pseudo artistas. Claro, claro, porque es que... Pero sí, fíjate lo que hacían antiguamente, Tawak. Cuando no existía la Escuela de Bellas Artes, teníamos a los artistas en sus mansiones o en sus estudios, lo que sea. Te estoy hablando de Miguel Ángel. Claro. Te estoy hablando de The Leonard Da Vinci. Te estoy hablando de Botticelli. Te estoy hablando de Fray Angélico. Te estoy hablando de una serie de pintores del Renacimiento, del Barroco, del Gótico. Como no existían las escuelas y tú querías ser artista, tu padre te llevaba al estudio de Miguel Ángel o de Botticelli o de quien fuera. Para aprender cosas. Para aprender ese oficio, porque es un oficio, el oficio de pintor. Y te llevaban allí. Pero tú sabes lo que le decía el artista. Es que tengo ya cuatro, es que tengo cinco, es que... Porque le tenían que dar de comer, lo tenían que vestir también, porque es que lo soltaban allí. Y entonces decía, no importa, que te haga el fondo. Que a Sorolla le pasó algo muy similar, ¿no? Con su suegro que se casó con la... Sorolla. La hija de... Sorolla se casó con la hija de su maestro. Con su maestro, ¿no? Pero hay muchos de ellos y Velázquez también. También Velázquez que de eso quería hablar, porque Velázquez es de ahí. Es de ahí. Pero tú fíjate, pero sí, pero tú fíjate en lo que te estoy diciendo. Como si el fondo no formara parte del cuadro. Fíjate qué barbaridad. Te lo traigo para que haga los fondos. Si el fondo forma parte del cuadro, ¿cómo voy a contratar yo a alguien para que me haga el fondo? Yo estas cosas, de verdad, cuando las escucho y sé que se ha vivido esas cosas, es alucinante. ¿Y tú piensas que la obra, la obra, volviendo otra vez al punto este de Miquel Barceló, ¿piensas que la obra de él, si no tuviera trayectoria, fuera a entrar dentro de este punto de la parte y dentro de los pseudoartistas? ¿Crees tú que entra dentro de ese ámbito? O sea, porque a él tiene muchos seguidores, pero también a él lo apoyaron muchísimo. Volvimos a este punto de que él sí que tuvo un gran padrino. O sea, con muchísimo dinero y que además le estuvo con preobra y no fue que de la noche a la mañana se haya hecho artista. Por él apostaron muchísimo dinero. Muchísimo. Mira, Barceló cuando empezó, cuando yo lo descubrí, dije, qué maravilla esto que es. Yo no sabía. A mí me llegó un periódico con unas láminas y a mí me encantó. Me encantó porque le vi hay un cuadro que le llama El pintor borracho. ¿No lo conoces ese cuadro? Se ve el agua o se ve agua y el pintor ha tirado unos dibujos que ha hecho en unas cartulinas y las ha tirado al agua junto con una botella y entonces ha pintado las hojas y se ve un poco de dibujo y se ve la botella y le llama al pintor borracho. No he visto un cuadro más bonito. Yo creo que Barceló no ha vuelto a hacer más nada además de aquello. Es como la obra de Miró. A mí Miró me gusta muchísimo. Yo estuve en el Reina Sofía porque ahí tiene una colección de Miró y había un cuadro ahí que son dos líneas verdes y unos puntitos rojos y eso cualquiera que haya estado en Europa sobre todo en la parte de los valles o de los llanos donde hay vegetación ahora en primavera se da mucho esta vista que son unas montañitas pequeñas con puntos de amapolas ahí. A mí me ha parecido fantástico extraordinario ese cuadro. Sin embargo a Miró no lo puede beber. No le gusta mucho a Miró. No le gusta. Pero Miró lo ha pasado como a todos los artistas de entonces o a casi todos. Yo creo que lo único Miró empezó dibujando muy bien haciendo unos dibujos clásicos clásicos. Pero yo creo que lo que le mancha toda esta trayectoria a Miró es que haya creado una fundación vivo. O sea yo pienso que ahí sí que pues Miró también a pesar de todo también ha usado mucho el camelaje ¿sabes? Yo te camelo con cuatro colores. Miró tiene cosas buenas y cosas malas pero yo creo yo creo que eso le pasa a todos los pintores porque yo he ido al Museo del Prado y me he quedado digo pero yo que soy una pequeña artista una motita en el arte ¿puedo estar viéndole un defecto a un cuadro de Velázquez? Se lo he visto. Se lo he visto. Bueno, para cerrar. todos, 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 todos y Miró le guste o no le guste a nuestro querido amigo Villarán tiene cosas muy, muy buenas muy buenas No es mi amigo yo espero que un día nos mire un poquito de lado y que mire Yo prefiero yo prefiero que pase que pase de largo y si es posible que se afeite la barbita que eso ya la llevaban los vikingos no sé a qué les origina bueno, que no quiero hablar de él porque le estoy haciendo propaganda y no quiero hacerle pero está bien digo, yo pienso que que él ha hecho su trabajo ¿no? y está bien alegrarse A él le va muy bien a él le va muy este fenomenico Está bien alegrarse por personas que están dentro del mismo crémico que está metido en el mundo del arte ¿no? también aunque pues da igual que su método o su historia su forma sí pero bueno mira Tawal sí que esto ha sido toda la vida no no según cuentan Botticelli no no ¿cómo se dice? denunció a a Leonardo da Vinci por homosexual y le hicieron un juicio ¿por qué lo hizo? lo hizo por la envidia que se tenían unos a otros es que eso ha sido toda la vida se han hablado se han criticado se han tirado eso ha sido toda la vida pero yo no yo de hecho este experimento que hacemos aquí en este canal yo intento llamar a todos mis amigos y a los que no son mis amigos les intento dar cabida que tienen que darse a conocer el trabajo de todos los que hacen hoy en día vemos miles y probablemente millones de personas que se dedican al mundo del arte o a las técnicas de arte ¿no? en general entonces ya no es como en aquella época de Poticelli y Miguel Ángel que habían dos, tres, cuatro por ahí dispersados y eso se dieron a conocer porque los contrataban grandes mecenas ¿no? en este caso tenían los 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 Medici y luego la iglesia y la iglesia que tenía mucho poder entonces Tawá la iglesia era la que pagaba y porque le hicieran las imágenes los techos como sabemos lo de la Capilla Sistina y tantas cosas y a todos y todos Murillo murió 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 otro pintor de aquí de Sevilla como Velázquez este murió que se cayó de un andamio estaba lo habían contratado en una iglesia en Cádiz en Cádiz lo contratan para que vaya a pintar una iglesia y se cayó de tan mala suerte desgraciadamente de los máximos exponentes que han pasado por este mundo del mundo del arte y del mundo terrenal por ejemplo Modés Cuchar de Sonarán que es un primo hermano de Tapias también este señor se murió se tropezó con una alfombra y se cayó y se mató también H.R. Giggs el creador del alien este se cayó de las escaleras igual se tropezó de las escaleras y se cayó y te mata y Gaudí Gaudí no lo cogió y Gaudí que lo trapeó un Gaudí pero por qué un tranvía cuando entonces nada más que había un tranvía por el mundo pero sabes porque hay que tener mala suerte pero sabes por qué porque los artistas y yo me considero ir perdido el señor el señor el señor Gaudí iba perdido como cualquier este por diosero porque nadie lo pelaba cuando iba por la calle nadie nadie sucio lleno de yeso de polvo no porque vamos por la calle también un poco pensando que a mí me dicen muchas veces me estás escuchando digo ay que estaba sí sí te estoy escuchando pero a mí cuando yo conocí la historia de Gaudí como murió y yo no por qué no puede ser porque fue algo muy injusto que además no se murió al instante tardó tiempo tiempo en morirse como lo que le pasó a Van Gogh también pobrecito se desangró ahí que nadie lo quiso atender yo creo que los artistas como le llaman a mi pintor preferido Modigliani que le llamaban el pintor maldito el pintor maldito pero tú estás tú estás entre Sorolla y Modigliani ¿no? no yo no estoy en nada yo no estoy en nada yo no estoy en nada yo a Modigliani lo amo a Modigliani lo amo y veo su pintura y veo su vida y quiero una vida tan bohemia tan y yo yo parece que vivo en otro siglo porque yo sigo sigo esas tradiciones por eso cuando me habla del Cristo este moneda y del no sé cuánto es que yo me he quedado todavía allí yo todavía no he despegado de allí yo me he quedado con Modigliani allí y lo amo mucho entonces yo su pintura no aunque me gusta nunca he pintado cosas de él fíjate no tengo hay un autor hay un autor sevillano también que me encanta mucho pero no me acuerdo cómo se llama que es que de hecho iba a pintar la figura del rey y la figura de Franco se murió justo antes de poder pintarlo y le dio muchas vueltas antes de ir que es también así muy violento muy agresivo pintaba sus plazos de cojo no me acuerdo ahora mismo cómo se llama bueno ya si me acuerdo ya te lo diré pero no sé quién es no sé quién es que es también muy de Sevilla muy auténtico muy bueno pues cuando te acuerdes me lo dices sí la verdad es que está siendo un placer enorme charlar contigo hablamos ya de muchas cosas el arte que no se acaba nunca es que el arte va en la zona no te das cuenta empiezas con una cosa y vas por aquí por allá por muchos caminos te apetecería hablar de algún tema más en específico que tú quisieras decirnos esplayarte y demás digo porque allá también debe ser ya muy tarde ya serían las doce o doce y media aquí ya más o menos es que llevamos ya más o menos una hora y media si quieres posponemos es que se ha ido el tiempo rapidísimo se ha ido el tiempo estupendo posponemos esta charla para otra ocasión pero antes de yo creo que sí de posponer para más charlas sobre arte dinos algo más de lo que quieras hablar de todos estos puntos que no quieras dejar pasar a mí lo que me gustaría es lo que yo busco es una utopía y eso ya no eso es imposible que que hubiera una galería de arte que diera cabida a los artistas fueran artistas no pseudoartistas en artistas de verdad que se le diera cabida que pudieran exponer ¿cómo se diferencia un buen artista? que esto yo lo sé que además viene de Goya y Velázquez pero quiero preguntártelo a ti ¿cómo diferenciarías tú un artista a un pseudoartista? pues muy la pintura buena y pintura mala es que no hay otra cosa la pintura nada más que es buena o mala y entonces si tú te plantas delante de un cuadro delante de un cuadro y a ti ese cuadro no te está hablando ni te está emocionando tú mismo lo has dicho el plátano ese a ti te emociona eso pues ya es un pseudoarte ya es un pseudoartista ya es una pseudo caca ¿comprende? ya está se ha acabado no hay otra cosa y si tú te plantas delante de un cuadro donde no hace falta que haya un dibujo una mancha solamente mira yo tengo una amiga pintora que tú sabes cómo pinta ella ella echa manchas de colores manchas se aleja y las manchas lo que le sugiere es lo que luego pinta a lo mejor una mancha le parece una cara entonces a eso le va dibujando entonces a ti eso te tiene que emocionar si a ti te emociona amigo es una buena pintura es una buena pintura tú no te emocionas delante del cuadro de las meninas de Velázquez porque yo me paso horas así y me voy a ver el Guernica que es un arte completamente distinto y yo lloro delante del Guernica yo lloro allí está diciendo una de emociones allí está transmitiendo una serie de cosas entonces una obra una de estas anécdotas siempre he entendido por qué alguien tiene talento que de esta época Velázquez y Goya pero esto podría ser en cualquier época es decir y podría haber sucedido con cualquier artista ya sea con Miguel Ángel con Botticelli con Da Vinci y demás con Donatello Goya habló con respecto a Velázquez ¿cómo se diferencia? le preguntaron ¿cómo se diferencia un artista cuando alguien tiene talento? dice pues muy sencillo dice si esa obra te transmite esa sensación de que esa imagen ha estado es que te transmite eso es decir es como si tú ves un objeto te emociona pero en este caso literal de que si esa imagen que tú ves sientes que ha estado ahí siempre que tú consideras que como una foto y dices ah esto no tiene algo que desentone sino que sientas que esa imagen te ha estado ahí durante toda la vida es porque ese artista tiene talento eso esa sensación de que eso ha existido siempre eso ha existido siempre ha estado ahí no de que esa sensación eso lo han puesto allí de manera este pero si es que a la gente pero a la gente que no entiende se la engaña muy bien a la gente que no entiende de arte se la engaña estupendamente hicieron una vez en un colegio es que esto se alarga ya porque va de una cosa en un colegio hicieron una prueba cogieron a unos niños de parvulario y en un lienzo cada uno ponía una mano otro el otro venía un churretete en pintura luego lo hicieron así lo barnizaron y aquello salió pues fíjate tú un pseudoarte o un amparte como dice el amigo que hizo se lo cogieron como lo metieron en un posto porque era un cuadro pequeñito así como mi ordenador y cogieron lo metieron en un bolso y se fueron a la feria de arco y en un rincón al lado de los baños se pusieron los chavalitos por aquí otros agacharon por allá otro por al cual y colgaron el cuadrito y ahora se puso la maestra la profesora se queda así mirando al cuadro para arriba y a todos los que iban pasando por allí le decía que ven ustedes en este cuadro y que ven ustedes y todo Dios mío que gran artista otro decía que maravilla y como está aquí en este rincón esto tenía que estar más allá pasaba a otro le preguntaba por favor por favor la gente con tal de no decir no tengo esto es una mierda señores que hace aquí en arco si yo digo eso van a pensar que no entiendo de arte tú entiendes lo que es si yo digo eso van a pensar que no entiendo de arte te voy a decir que es una maravilla ahí te digo yo cómo se le puede engañar a la gente con una con una patochada vamos a vamos a finalizar con este tema qué piensas tú de las ferias de arte porque en Madrid bueno en el reto del Estado Español hay muchas ferias de arte a diferencias de México aquí hay muy pocas ferias una de las más grandes de Latinoamérica que es Maco la zona Maco y solo se hace en febrero pero no hay tantas formas de difundir el arte como entonces antes había aquí antes había una feria aquí en Sevilla se le llamaba Focus creo que se llamaba y fracasó porque hubo un fraude con no estoy muy enterada de la cosa ahí sí puso yo una vez las ferias de arte yo que sé ahí lo que se mueven son las galerías ahí las galerías dan un dinero por coger su sitio ¿no? pero tomando este tema si exponen pura pura mierda pues no es literal sino que metafóricamente hablando para que lo entienda el público pero muchas veces exponen mierda literalmente ¿no? ¿cómo es que se apuesta? si ya solo es un negocio de galerías ¿cómo es que las galerías apuestan por este tipo de trabajos ¿no? pues pues pienso yo porque ese negocio le beneficiará o pensarán que que tienen que derivar el arte por algún camino y quieren matar el otro camino no lo entiendo si es que yo yo misma no lo entiendo yo mismo no lo entiendo yo es que ahora mismito se debía de de hacer una especie de de boicot a la feria esta de arte y reunirnos los artistas en la puerta con una pancarta que dijera pseudoartistas pseudo galeristas todo a porra ya existen ¿no? en Madrid es decir de la exposición más grande que de la que empezó la de Arco la de Arco luego se desgregaron muchos galerías y expositores ¿no? y artistas a seguir creando otra feria de arte más alternativa a Arco yo lo he escuchado yo lo he escuchado pero yo no creo que todavía eso exista ¿no? yo he visto que sí que hay alternativas de más galerías este haciendo ferias yo la de Arco no me gusta para nada para nada yo ahí no veo arte lo que yo le llamo arte y lo que creo que la gente que entiende para acabar por aquí digo porque ya casi vamos dos horas y ya hay que ir a descansar sobre todo si hay algún conectado por allá por Europa algún pensamiento ya no digo doctrina además aunque tú eres profesora de arte para las nuevas generaciones para los niños ¿qué les dirías tú? digo yo ya me he dicho que no hablen de mí pero esto lo tengo que decir yo siempre digo que no que no me sigan pero que no no me sigan a mí sino que no que no me sigan a lo que yo estoy haciendo porque del arte tú lo has dicho se muere de hambre uno muy difícil y los que se dedican a esto lo tienen que ver como una forma de oficio no es una profesión es una oficio yo siempre lo he dicho es una carrera de de mucha resistencia ¿no? así es que los que entran aquí uno no se va a ser millonario ni va a poder vivir del trabajo que uno hace de la noche a la mañana es picar piedra duro duro constante ¿no? o sea así es que yo yo lo único lo único que puedo el único vamos consejo yo no soy nadie para aconsejar pero yo quiero creo que si alguien se quiere dedicar a ser artista digamos así entre comillitas dibujar mucho dibujar constantemente estás siempre en el dibujo y y luego intentar desmaterializarlo y luego llevarlo a tu camino porque todos tenemos un camino que seguir en el arte con blanco y negro como tú Carlos Saura pintaba con Carlos Saura no como se llamaba Carlos Saura era el director el hermano Antonio Saura Antonio Saura perdona que te interrumpa pintaba en blanco y negro pintaba en blanco y negro Antonio Saura yo me di a conocer con el blanco y negro pero paradójicamente yo en Europa no ven no he vendido mucha obra en blanco y negro en Berlín yo empecé a pintar en abstracto porque si no me moría de hambre o sea yo he vivido tus cuadros abstractos los vendías y yo he vendido o he vivido de mi pintura abstracta figurativa de esa pintura abstracta expresionista de eso he vivido yo en España estuve trabajando para un coleccionista de arte del país vasco durante siete años ocho años antes de que llegara la primer crisis económica del 2008 y paradójicamente yo vivía de las manchas de las cosas abstractas pero con una con una con color con color todo con color es decir yo lo que hice fue mezclar el color de los colores vivos mexicanos con el color abstracto y las posiciones artísticas de Alemania ¿no? del expresionismo del expresionismo alemán sí de esas cosas es muy bueno el expresionismo el expresionismo alemán es para para hablar y no terminar para hablar y no terminar y no terminar porque está y luego está la escuela backhouse que eso es ya para morirse vamos un día de estos vamos a volver a tener una charla contigo y hablamos de todos los sismos ¿qué te parece? eso me encantaría porque eso de los sismos es otra cosa que yo digo a mí no me colocáis ningún sismo yo pinto como yo quiero yo no me yo no me me encajono ni en ningún ni en ninguna forma de pintar ni en ningún concepto ni en ninguna pandillita ni nada yo voy por libre por eso no nos quiere nadie porque con que hay una persona que te quiera como yo no la verdad que yo la verdad es que yo te admiro mucho desde el momento que conectamos yo pienso que eres una gran gran persona pero además que tu trabajo es muy importante no solamente hoy sino que yo creo que en un futuro es que yo mira hice una cosa muy muy bonita y de la que yo estoy muy muy contenta yo fui a un mercadillo con unas amigas que iban a llevar joyas y pendientes cosas manuales ¿no? y yo llevé un cuadro mío de la famosa serie de las coca colas que ahí te he mandado yo mucho ¿no? la serie de las coca colas y lo puse allí en el mercadillo y un chiquillo un niño con su padre por todos los mercadillos se plantó delante del cuadro de la coca cola y me y se me viene para mí y esto lo vende y lo vende y yo claro está aquí para venderlo y por cuánto lo vende decía el chavapo ¿cuándo lo vende? digo vale mucho yo no no le di mucha importancia el niño se fue con su padre y volvió el padre con el niño y el niño venga a mirar el cuadro y venga a mirarlo y digo bueno pero es que yo no puedo mal venderlo es que así con el niño total que dice el padre no venga que no puede ser esto es un cuadro de un artista y no sé cuánto y se fue con el niño se fue a la media hora vino el padre y me dice te traigo 100 euros no te puedo dar más pero mi hijo está llorando y como yo no le llevo el cuadro digo llévatelo ya mismo me importa por lo que sea es un valor tan grande que un niño de 10-12 años que tenía estaba llorando en la casa porque quería ese cuadro no es una anécdota bonita desprenderme de un cuadro por nada y menos porque le hice feliz a esa criatura pues sí el padre vino con el dinero mira no te puedo dar más pero mi hijo lo tengo llorando en casa porque quiere este cuadro pues eso es a lo que voy que eso es lo que a mí me hace feliz no no si a ti te hace feliz eso está muy bien aunque a otros no les haría mucho muy feliz ¿no? este pues vender una obra así tal cual me da lo mismo me da lo mismo por eso me gusta mucho por eso me gusta mucho como si como regalarla también ¿por qué no me regala una obra de arte? si alguien me busca si alguien me busca si alguien me busca si alguien me regala tú una y tú me regalas una tuya y ya está claro pero te voy a contar esta es mi última anécdota antes de que mi compañero me regañe otra vez mi última anécdota pero es que es muy parecido a la tuya pero esto es todavía más ofensivo yo cuando empezaba en esto profesionalmente de la plástica del arte plástico me invitaban a exponer a parques de arte ¿no? aquí en la Ciudad de México hay varios que luego vamos a ir a visitar estos parques de arte porque son muy míticos aquí en la Ciudad de México y los daremos a conocer de cómo funciona cuál es el funcionamiento de estos parques de arte ¿no? y en una de esas yo participé en estos parques de arte exponía con mis pinturas tétricas y lúgubres y ofensivas y sexistas ¿no? porque en esos momentos yo no entendía tenía más bloqueado el cerebro y no podía sí tenía más bloqueado el cerebro en aquella época y no existía tanto el sexismo y ni todas estas cosas ¿no? que hay hoy en día pues yo exponía todas esas cosas con esas temáticas a la vista de todo el público con unos marcos que al final se hicieron muy muy famosos este porque eran marcos que yo mismo fabricaba ¿no? era obra en papel pero yo los enmarcaba y todo ¿no? y quedaban muy bonitos muy rústicos muy así llamaba mucho la atención muy bonita muy bien pues no vas a creer que la gente que pasaba por allí me preguntaba por el marco no por las imágenes o sea eso es ofensivo o sea las personas yo les eso es ofensivo yo les tuve que vender el marco que en vez de la obra y decía pues sí no me voy a volver a casa porque además compartía mi vida con mi compañera de aquella época y pues teníamos que para comer pagar la renta esta anécdota nunca la he contado pero esas y más pero esto sí esto sí esto sí era ofensivo era lo que había en ese momento había que llevar dinero a casa y mira si me daban algo por el marco pues yo me llevaba la obra de vuelta y hacía otro marco y ya está muy bien eso es para eso es para cortarse la oreja horrible dices ahí oye pero esto no está funcionando mejor dedícate a hacer marcos porque no claro dedícate a hacer marco a la marquetería y ya está pero mira aquí sigo aquí sigo viviendo del arte haciendo tonterías sobre el arte exponiendo pero está muy bien pero está muy bien yo ahora mismo lo que quiero es hablar con la gente esta que se dejó la exposición cuando la pandemia y volver a llevarla claro de eso quiero ya tocar estos últimos puntos Walsi y ya nos despedimos esto es lo que tienes a futuro un proyecto a futuro ahora mismo es que tengo los cuadros los cuadros para aquella exposición era el homenaje que yo lo hacía a la pintura de Sorolla el niño este del caballo los del agua los que están tumbados y todos tienen la coca cola no sé cuánto con esa anécdota ¿no? tan divertida que les pongo yo bueno yo tengo uno de la Yoconda y la Yoconda le he puesto una cervecita de la he visto una cerveza de la Cruz Campo famosa aquí en Sevilla esa cervecita digo la Yoconda tomándose una cervecita es que la pintura también tiene que ser divertida es que tampoco tú tampoco tienes que ser tan yo yo animo a la gente que nos esté viendo o la que está viendo este video posteriormente cuando se quede en podcast aquí a que te contacten yo les animo a que descubran tu obra les animo a que adquieran obra tuya ya lo ha dicho Carmen lo que le ofrezcan si es con amor lo que me ofrezcan si el arte el arte el arte el valor es el que nosotros queramos darle a mí me va a venir una persona a decir ese mira es que no quiero porque otra vez va a salir el amigo otra vez va a salir el amigo dos mil euros mil euros no sé cuánto anda eres un mil eurista coge la obra y tírala y véndela y arrastrala la gente tiene que tener el arte en su casa que no pongan el almanaque ya como último ya como último punto porque también sirve esto como debate no crees tú que tu obra se está devaluando un poco o sea que deberías de darle un un posicionamiento digo yo tengo el problema de que no puedo vender mi obra porque a mí me sale sino porque se me echa encima el marchante y el otro marchante y la persona que me ha comprado ya obra a una cantidad específica específica yo no puedo vender una obra cuando ya he vendido una obra a más de diez mil euros no la puedo bueno eso sí es que si tú le pones un techo si tú pones un cuadro tuyo un techo alto no no tú no puedes bajar pero yo no lo he puesto yo no he puesto ese techo ese es el problema esa es la losa pesada que yo llevo encima porque ya ese techo ya lo pusieron los especuladores del arte entonces ya no puedes bajar no puedes bajar por la sencilla razón de que la persona que te compró un cuadro por ese dinero tú no puedes ahora porque es que devalúas devalúas a la persona que te la ha comprado exacto a eso me refiero que obra a lo mejor si ya la has podido vender en algún tope así pues a lo mejor hay que considerar esto también claro eso sí esas cosas sí pero es que yo realmente no tengo ningún tope en mi pintura hombre sé que tengo obras con un valor muy alto porque yo tengo la obra esta que se llevó a Florencia que son las tres gracias de Rubén que esa es una obra tipo cubista y es enorme el cuadro el cuadro miren más de dos metros y pico un cuadro muy grande tuve hasta que subirme en una escalera para pintar la parte de arriba porque yo soy muy chiquitita claro tuve que subirme y tú comprendas que esa obra no la había dado yo como se la dio a ese niño ese niño lo hice porque me salió de mí de mi alma pero yo esa obra no puedo venderla por no hay menos y las obras que tengo de Sorolla tampoco mira yo lo que hago en esto ya no voy a hablar más de mí perdón pero perdón Enrique pero ya esto último porque esto se puede extrapolar hacia otros hacia otros temas y hacia y hacia alguien que nos esté viendo que quiera adquirir tu obra o la mía o la de alguien más yo pienso que yo siempre digo cuando alguien no tiene poder adquisitivo alto digo pues a ver ¿cuál es tu presupuesto? dímelo y podemos negociar podemos hacer un trueque que normalmente he hecho muchos trueques yo o sea que también yo también yo también yo también he hecho trueques mucho un televisor por un cuadro un microondas por otro cuadro he hecho trueques de esa clase pues este ¿qué te parece Carmen? si vamos terminando porque ya van dos horas y pues ya creo que tenemos que parar un poquito porque la gente además nunca ve dos horas un video que va a lo menos y luego lo quita los que no le interese ven el principio se acaba yo espero que la gente que empieza en este mundillo del arte pues que te vean ahora y tú pues agarren un referente un espejo en donde mirarse yo me miro en ti ahora mismo como espejo muchas gracias y yo espero llegar a donde tú estás algún día es decir con ese conocimiento así es que te doy y te damos muchísimas gracias mi compañero nada a vosotros por favor a vosotros porque a mí no hay nada que más me guste que hablar de arte yo me llevaría a las 24 del día con una botellita de vino un poquito de queso y hablar de arte que te invitamos ahora a comer que tenemos ahí la comida lista para comer madre mía no hemos comido aún o sea que vamos a comer este ratito pero acá son las 7 las 6 6 y media de la tarde pero allá deben ser ya la 1 ¿no? por ahí aquí la 1 pues te vamos a dejar que descanses te vamos a desear una linda noche y te lo agradecemos de corazón de verdad que te hayas y yo a vosotros un abrazo muy fuerte porque me habéis permitido hablar de lo que más me gusta pues ánimo tú ve planeando otro tema que quieres hablar que es ponerlo aquí este nosotros estamos en contacto por whatsapp y nos vamos diciendo y a ver si sacamos y cualquier cosa que tú quieras dar información de lo que sucede en España o en el Estado de lo que tú quieras hablar lo que sea este nos contactas y enseguida o o tú te grabas ahí en tu celular o en tu móvil y este nos lo mandas y lo subimos directamente al canal para que muchas gracias bueno vamos a cortar este te deseamos te deseamos una linda noche y yo en particular te doy las gracias mi compañero Enrique también 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 el estudio Sifón que es lo que ves aquí atrás es un estudio que también se dedica pues a difundir el arte en general no solamente el mundo de la pintura o la escultura la música también la música Enrique Tamayo mi compañero es músico y es un gran cantante yo soy cantante también pues eso lo hablaremos para un otro tema que te parece porque yo soy una yo soy como digo aprendí de ¿cómo es? aprendí de mucho y maestro de nada todo un poquito muy bien pues muchas gracias Tawán encantada me dice mi compañero Enrique que te da muchas gracias y encantado de conocerte a vosotros igualmente que tengas una linda noche y que todo el mundo te vea aquí en este video y también tú lo puedes compartir con tus más allegados con tus alumnos con todo esto ¿me sale a mí? te mandamos el link te mandamos el link para que tú lo vayas compartiendo a todos tus amigos me mando el link para verlo te lo agradecemos mucho cuídate mucho un abrazo igualmente buenas noches o buenas tardes adiós adiós